El gremio hotelero y turístico de Cotilco Magdalena está apoyando una iniciativa muy importante en beneficio de toda la cadena de valor del turismo en Santa Marta y en su área rural. El evento denominado Conectando con nuestra naturaleza, promoción y fortalecimiento del turismo y naturaleza en las áreas urbanas y rurales de nuestro destino. Evento importante que se realizará el martes en el Hotel Irotama, en donde tendremos expertos nacionales como la doctora Sandra Horwarteiro, recordemos que fue viceministra de turismo y hoy lidera una importante actividad que tiene que ver con el grupo tribu para todo el acompañamiento. Está Beatriz Mogollón, una asesora en biodiversidad y está acompañando a la entidad USAID en todo el tema de turismo y naturaleza. Está un experto en marketing digital para todo lo que tiene que conectar al turismo y naturaleza, Cristian Vergara. Está también un experto en el tema de turismo comunitario, Juan Castellanos, y que ha acompañado por más de 10 años. A ellos también está el experto internacional español, David Vicente Gandia, quien estará contando también sobre la ruta de Macondo y todas las partes que quieren trabajar. Es un bonito evento que nos está apoyando también la Policía de Santa Marta. Y no se nos olvide que hemos sido elegidos entre los 10 principales destinos más sostenibles del mundo, dicho por Boki. ¿Eso qué va a conllevar? A que debemos prepararnos. Invitados a todos los prestadores de servicios turísticos y a esas comunidades receptoras de los diferentes sectores de la ciudad de Santa Marta que nos acompañen a este evento Conéctate con la Naturaleza.